¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Nos puedes contar un poquitito sobre este recorrido? ¿En dónde estamos? Normalmente este recorrido empieza entre Playón y Mendieta que viene a ser casi la última parte de la reserva El recorrido normalmente caminando viene a ser una hora pero todo, todo, tres horas desde tomar el vehículo hasta llegar al punto donde empezamos y donde vamos a tomar el vehículo de vuelta que viene a ser donde vamos a tener el atardecer también ¿Ya? Esta es una caminata que en realidad no tiene un nivel elevado si no tienes costumbre te va a costar un poco pero llegar hasta la primera parte sí es un poco fuerte pero después ya vas manteniendo el mismo ritmo ¿Y en la bajada puedo ir pero así echadito? No puedes arrastrarte porque tiene un nivel elevado de sal y rocas entonces lo que va a hacer a diferencia de Huacachina u otro destino que es pura arena puedes hacer zambor, pero aquí no el piso es estable, exacto es un poco más difícil pero vas a ver las diferentes tonalidades de lugares que tenemos acá si es negro es porque es mucha roca tiene presencia de mucha roca si está de color rojo hay mucha sal ¿Ya? y si ves un marrón claro como el que está en la parte del frente por ejemplo, esa sí es pura arena la que tenemos al frente, allá, hacia el otro lado ¿Ya? pero cuéntanos tu nombre, cómo te pueden ubicar para el mejor guía que hable inglés pero espectacular yo no entiendo nada pero muy bien bueno, sí, soy guía y traductor normalmente estoy en Paracas, en la selva, en Tarapoto y también en la Patagonia chilena ¡Ay caramba! pero normal en Paracas, ustedes tienen Paracas esa aventura que nos tiene a nosotros haciendo todo esto desde parapente, caminatas y otras actividades dentro de la Reserva Nacional de Paracas ¿Tu nombre? Mi nombre, Cali López ¿Sí te pueden buscar para esa torre? Sí, sí, normal, Instagram, estamos como Cali López ¿A ti te puedo buscar para irnos a Tarapoto? ¡No seas guarra, mijo! Sí, sí, vamos, con todo, no hay problema Vamos, estos implicados tienen que seguir haciendo estas rutas turísticas espectacular ¿Has tenido algún problema con algún turista? No, yo creo que a veces las personas sí por el tema de resistencia como que piensan que lo vas a dejar pero no, vamos trabajando a métodos nosotros trabajamos con un atardecer entonces yo tengo que ir al ritmo hasta que el sol caiga porque yo no voy a detener el sol para que alguien llegue sino voy avanzando y esperando, avanzando y esperando no dificultad ninguna, en realidad hasta adultos mayores lo han hecho hoy nunca se han presentado dificultad Si los adultos mayores pueden, nosotros podemos Es un tema de constancia, ¿ya? Y un tema de cómo es turismo de vida también A la justa, ni vos, ¿eh? Mucho vehículo, entonces, tienes que caminar más Y lo peor es que no hemos traído agua Mi producto no me ha traído ninguna gotita de agua No, tengo agua acá, no te preocupes Gracias, me salvaste La fina Bueno, amigos implicados Ya el grupo ya está descendiendo Ya nosotros nos regresamos Ya hemos tenido una hermosa experiencia Aquí en la Reserva Natural de Paracas Hemos observado el Sanse Bellísimo Hemos visitado la isla Tortuga Así que esto estuvo hermoso, precioso Ya nos vamos por fin Porque ya haces viento acá Mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa